Ya sabrán que fuiste tú quien robó las respuestas del examen. Haz lo que quieras. Debí decir la verdad desde el principio, en lugar de dejar que me chantajearas. ¡Date! ¿Dónde está mi teléfono? ¿Qué? ¿Te refieres a este? ¡No! ¡Dame eso! ¡Este teléfono tiene las ganas conductas de todos! ¡No puedo chantajear a nadie sin él! ¡No! ¡Dame eso! ¡Este teléfono tiene las ganas conductas de todos! ¡No puedo chantajear a nadie sin él! ¿Sabes esas malas conductas de las que hablabas? ¿Todas estas cosas que has estado sosteniendo sobre la cabeza de todos? ¡Esas cosas están por eliminarse! Borrando datos